Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy María Álvarez y hoy os traigo el wrap up del mes de abril a mitad de junio porque no he tenido tiempo de grabarlo antes ni nada y me despinto un poco porque de los libros de los que voy a hablar me acuerdo de poco, literalmente así que básicamente este es un wrap up en el que voy a hablar un poco de impresiones y cosas que me acuerdo creo que no sea muy largo, aunque hay bastantes libros, a partir de aquí ya fue un mes en el que he tenido que hacer muchísimas cosas para el máster y todo, entonces no me ha dado tiempo mucho, aunque parezca que sí, pero bueno, no me voy a alargar más y os voy a empezar a contar primero voy a hablar de los dos libros que abandoné, el primero de ellos es La señora March, que es Tera de una lectura conjunta y yo después de la primera tanda comencé la segunda y dije no, no es el momento, es un thriller que tiene muy buena pinta era de esta mujer como que empieza a sospechar que su marido ha fiado pero que yo notaba que no era el momento, no estaba yo por leerlo y bueno, pues este libro además como que a principios de año, sobre todo por esas fechas y tal, marzo, por ahí fue un libro que estaba por todos lados el otro libro que abandoné fue La última descendiente, que es el último libro que ha publicado Rick Rayordan este me duele, ah bueno, si me ha visto así es que hace muy calor y no quiero poner el aire porque se escucha más el aire que el agua porque no quiero molestar, obviamente, ya molesta a los vecinos, no voy a molestar ya ahora bueno, La última descendiente, pintaba muy bien porque era como una especie de reinterpretación pero sin ser reinterpretación de mi lengua del hijo de Jesús Marina ¿qué pasa? que yo cuando empecé a leerlo era Percy Jackson otra vez y es como, a ver Rick, yo me creía que habíamos dejado Percy Jackson aparte en nuestra vida además había muchas referencias, no solo a Percy Jackson es que además era todo, se parecía mucho a Percy Jackson había referencias a Harry Potter a otras sagas así Middle Grey por el estilo y era como, Rick y es suficiente que me lo has hecho un poco con La pirámide roja que has extendido el campamento mestizo que está Percy Jackson, o sea, los cinco libros de Percy Jackson los cinco libros del campamento romano los cinco libros de las flores de Apolo ya y fue uno de los motivos por los que lo abandoné porque me estaba otra vez, es que todo y iba viendo y en plan esto, pasa esto digo yo, es que esto va a pasar por esto, por esto, por esto por esto y era igual que Percy Jackson y a mí me decepcionaba mucho así que cuando esté en el mundo otra vez pues lo leeré además también me lo leeré cuando me acabe las palabras de Apolo y toda la tridogía de la pirámide roja y el spin-off de Percy Jackson con los que en plan que juntan todos bueno ya ha sido más tarde y ahora lecturas conjuntas a un abierto que me acuerdo de muy pocas es que me acuerdo de muy poco de los libros la primera lectura conjunta es la de Inés y la Negría la primera parte de Historia de una guerra interminable y creo que se llama de Múdenas Grandes tengo que hacer todavía las tablas del segundo libro porque de dos no voy a leer enseguida pero entre unas cosas y otras no me ha dado tiempo a hacerlas el libro me ha gustado mucho habla o sea todo transcurre durante la la guerra de la familia española antes durante después con el tema del franquismo y todo y bueno pues se centra en el personaje de Inés que pues te va contando un poco todo está muy bien los capítulos son muy largos hay que leerlo como muy despacio menos mal que lo diamos muy pausada en la lectura o sea la lectura dura bastante tiempo y es precisamente porque es que tiene mucha información histórica mucha mucho contenido en cada capítulo y podía ser un poco desbordante si lo mismo decías venga estas tres semanas me leo el libro este entero siguiente más que un verano la primera parte de la saga esta de las estaciones de Victoria Blanche le puse dos estrellas el libro no me no estamos empezando ahora con el segundo pero muchísima gente se ha bajado del carro porque este libro es se nota que si no es el primer trabajo de Victoria Blanche es de los primeros porque los personajes son tontos gilipollescos susos no es muy previsible es de esta chica que tiene una prima que salía con uno que como que le hace una jugarrita bueno que no os voy a decir lo que es porque tal y como que todo todo el mundo le odia por lo que le ha hecho a la chica entonces la protagonista que se llamaba aria quiero recordar le odia y bueno es un enemigo que yo decía me va a gustar pero nada no aquí no me ha terminado de hacer me interesa o sea he seguido porque me interesan mucho los personajes de los hermanos de ella y como la siguiente historia es de ellos por lo menos uno de ellos pues digo pues mira voy a empezarlo que ya os digo el de todo mi otro año tiene pinta de ir por el mismo camino pero bueno llevo solo cuatro capítulos y una cosa que no entiendo y si alguien lo entiende que me lo explique es porque este libro o sea toda esta saga está dividiendo partes cada libro en plan libro 1 está parte 1 y parte 2 libro 2 parte 1 y parte 2 1, lo entiendo los hilos rojos de la fortuna la segunda parte del tensorado ya os aviso que en el mes de mayo me he leído los otros dos y os lo conté en mayo que se me da tiempo lo grabaré después de esto no lo sé creo que no por la capacidad que me queda así que bueno os cuento que el segundo libro del tensorado no me gustó le puse dos estrellas porque es que los noto muy cortos los noto que son muy parcos en muchas cosas y que sobre todo pero la gente que no conoce la cultura japonesa ni nada de eso pues como que le falta que me expliques cosas que no me la explica en el primero y bueno me la explicarán en el segundo pero igual entonces le quito también puntos por eso porque está bien pero le falta como profundizar más en ciertas cosas que yo creo que no profundiza porque se han quedado en su otras novelas de estas pero bueno el siguiente un seductor sin corazón que creo que es la primera parte de los raven de Lisa Playpas estoy empezando ya os cuento también porque me acabo del segundo en junio me está pasando un poco lo que le pasó en todo lo que leo cuando empezó con las Hathaway que creo que salió un libro o algo así y el segundo creo no me acuerdo pero me ha pasado si escucháis sonidos o cosas que me están mandando whatsapps lo que le dije a Belén de todo lo que leo le pasó algo parecido que es como que al final era todo repetitivo y tal y a mí me está pasando algo parecido a este le he puesto tres estrellas no me convence el Raveler ahora mismo o sea esta familia no me convence no no le encuentro nada especial nada tal y bueno pues esto era de que la protagonista se quedaba viuda y vienen los vienen el heredero o sea que se ha quedado como heredero de todo eso con su mejor amigo miren para allá era como en plan a mí no me han caído bien ni él ni ella el amigo me ha caído algo mejor y bueno pero voy a seguir leyéndolo ya que estoy me quedan un poco el libro sencillo ya que estoy aquí ya hasta el final vamos para adelante y eso pero no que también a ver que también son entretenidos en el muy rápido yo en este me saltan las tandas porque soy un normal de negocio pero o sea es como que yo lo comparo por ejemplo con otros libros de de Lisa Kelly del mismo rollo es decir la jata y la florero me faltan cosas no sé si es que los personajes a mí me parecen más planos me parecen menos carismáticos pero me va a pasar lo mismo con el segundo libro y creo que así me queda el último y el último el libro del estrode conjunto ha sido el libro negro de las horas que es a ver como ahora lo explico para leer este libro no es necesario a ver a ver el protagonista de este libro es el mismo protagonista que la trilogía del silencio de la ciudad blanca de la misma autora vale pero para leeros este libro no es necesario leerse la trilogía pero si tenés la trilogía antes de leerse este libro hay easter eggs por ahí que pillas ahí en plan así que nos voy a contar de qué va solamente que bueno se trata de temas muy curiosos interesantes con el tema del COVID cómo ha afectado el COVID al sector de los libros pero no es la forma en la que pensamos sino de otra forma diferente el misterio está muy interesante creo que hay cosas por las que la autora puede tirar para seguir con la historia y bueno pues seguimos a Unai que es un protagonista que a mí personalmente me cae bien entonces como que saber más de él me ha gustado y tal y bueno pues está bien está muy bien le he puesto cuatro estrellas yo me lo he pasado pipa leyéndolo las teorías que teníamos yo es que tenía una que a mí no salía hacia la cabeza tenía razón no pero eso y a mí personalmente me ha gustado mucho así y por lo general porque está la organización en mi club de lectura por lo general el libro ha gustado bastante y hay gente que no ha leído la trilogía y que se ha leído este libro y que ha empezado a leer la trilogía y todo eso así que contenta y ahora vamos a la semana temática la semana temática de este mes ha sido una semana leyendo libros de la biblioteca que si lo habéis visto sabéis que por tiempo no pude ir a la biblioteca entonces tuve que tirar de la biblioteca online entonces os voy a contar me leí el sur lo encontré en tus ojos que es otra historia de chériti que debéis de leer antes de leer los dunas ¿por qué? porque estos también aparecen en los dunas ¿cómo? porque la protagonista de este libro en la trilogía de los dunas trabaja con una de las protagonistas una de las dunas entonces pues aparece y tal y una cosilla pues te cuenta esta es la protagonista creo que se llama Valora que tiene a su hermano y a sus dos mejores amigos que tienen todos juntos en comunidad y tal y bueno pues ella conoce a un chico que me chocó mucho con ella y tal en la playa vale es muy entretenida es muy es muy chérrichic a mí bueno ya os contaré fuera de la semana temática un libro que leí antes que me decepciono un poco y que no vi la conexión con con la forma de escribir de la autora ni nada por el estilo pero este fue como volver a encontrarme con los libros de ella que me gustan básicamente y y la verdad es que me gustó mucho eh como los personajes van evolucionando como eh va forjándose esa relación entre Lola y el protagonista que ahora no me acuerdo como se llama eh lo que hay es que tengo lagunas mentales o sea de verdad yo juro que en los meses de abril mayo y junio o sea si pudiera revivirlos los haría buenas cosas para volver a vivir lo que he vivido y para volver a leer estos libros y enterarme de los nombres que a mí claro que se me olvidan los nombres los puedo confundir pero mirarlos relativamente poco no de verdad y y bueno pienso que está bastante bien y y yo pues os lo recomiendo eh os tengo que grabar un vídeo del orden para leer un libro de cherry chick porque es importante para porque hay gente hay gente que le da igual pero otras personas como yo que tiene toque y que cuando hago un personaje digo uy yo a ti te conozco no sé qué y que me expliquen su historia es como vale hay un libro tuyo o uno mejoró un poco pero bueno no voy a estar viendo más eh también me leí eh de este de esta novela gráfica de Jane Wang que era que es la misma autora que el príncipe y la modista en este caso pues es una historia entre dos niños una de dos niñas que que bueno pues se conocen sus vecinas y tal es muy bonita pero me ha faltado algo eh le puse donde está cuatro estrellas y que creo que le falta un poquito de profundidad no mucha porque entiendo el tema no voy a decir bien de que va porque os vais a quedar muertos pero la verdad es que me ha gustado mucho o sea él es un momento que creo que en español está un poco mal traducido los dibujos están muy bien y y eso yo la disfruto muchísimo eh hablo mucho el tema de la identidad eh propia de encontrarse un poco a sí mismo de conectar lo mismo con gente que no te espera y y bueno y entre otros temas eh ir con cuidado si sois un poquito aprensivos porque podéis llorar yo misma se me coge el corazón en algún otro momento pero tal y leed eh como que hay una nota de la autora o algo así siempre leed las notas de las autoras y de autores cuando estén de verdad os lo juro leedlas porque vais a encontrar muchas cosas que lo mismo nosotros y también el paciente de Juan Gómez Jurado le he puesto tres estrellas a ver Juan Gómez Jurado es un autor que ya os contaré porque tengo un tema de mi problema con este autor pero creo que voy a intentar retomarlo porque yo empecé leyendo Reina Roja de este señor ya sabéis que lo abandoné y si no os lo cuento lo abandoné por los comentarios que hay en el propio libro sobre ciertos colectivos que se repiten aquí y bueno pues este libro está bien te mantiene enganchado que era lo importante era un thriller y y pensando en plan qué pasará qué tal con ese gusanillo para seguir esta historia de un médico que pues de repente le avisan como que tenía que salvar a alguien o si no pues se cargaban a es como un algo así yo recuerdo que a mí me gustó pero sin más o sea está bien pero claro tiene los comentarios que ya me echaban para atrás contra las mujeres estaría cada cosa y bueno en sí está bien pero sin más voy a dar otra oportunidad del autor pues mira en algún momento retomaré la reina roja y me los leeré todos pero creo que también hay un orden para leer estos libros que digo yo por favor porque hacéis estas cosas y uno que me duró un poco de meses fue el dragón rojo que es la primera parte del silencio de los corderos yo no quería pensar leer este libro pero me salió del pachís el silencio de los corderos que spoiler alert todavía no me lo he leído y y esta frase me lo puso por por un comentario de mi libro y otra historia que me gusta me puso un comentario que ella había leído el primero y dije bueno la semana temática llegó el primero me duró todo el mes el audio libro ya veréis el primer contacto que tenemos con Aníbal Lecter el famoso sesión de serie de esto de de series y todo eso y bueno a ver tres estrellas considero que es mejor en torno al final que toda la parte el fin el principio y como el último tercio del libro me gustó muchísimo en medio yo es que estaba le decía bueno y esto ahora que viene creo que lo mismo es que jugó en mi contra en la video y el que durará tanto tiempo que lo empezara en inglés luego me pasara en español luego empezará con más velocidad ¿qué hace escurro? y todo eso creo que jugó un poco en mi contra pero bueno no pasa nada a mí me gustó estuvo muy bien y a ver cuando ver la segunda parte bueno luego ahora fuera de la semana temática pues el otro de Cherry Chick que me di que además empecé en marzo y no me dio tiempo terminarlo y lo terminé en abril fue mantendré las luces encendidas para ti este libro es el que menos me gustó de Cherry Chick con diferencia no sé si así es porque yo ya conocí esta historia porque los protagonistas de este libro son los padres de la protagonista del libro de el que tú y yo en la gran idea de defender Paris era o algo así bueno pues son los padres de la protagonista ¿qué pasa? que ella cuando conoce al protagonista masculino le cuenta toda su historia que es este libro y yo lo estaba leyendo y yo decía es que ya sé lo que va a pasar porque ya lo sé es un libro que está bien sin más tampoco es que me haya emocionado del todo no me ha tal y bueno tres estrellas porque está bien pero sin más tampoco o sea comparado con otras cosas de Cherry Chick que se lo dijo todo muy poco y creo que ya me quedan solo los dos últimos libros que son por culpa de mi proyecto y un maligno inventado la primera y la segunda parte de los rockers de Julia Quinn que me ha gustado de esta historia de los dos libros estos le he puesto cuando estrellas le he disfrutado muchísimo creo que yo soy del team Julia Quinn me gusta mucho más Julia Quinn que Lisa Cliff yo creo que sé en este momento no sé por qué y bueno pues los rockerby son como los antepasados de de los billetos bueno son como son los antepasados de los billetos es una precuena de los billetos pero no hace falta leerse estos antes de los billetos y bueno pues en el depósito de mis billetos pues tenemos a eh mi billeto que ahora me acuerdo como se llama con el el mayor de los rockerby que bueno pues se llama muy mal y todo eso y bueno ya sabemos pero me ha gustado más el segundo pues el segundo es el sello porque resulta que uno de los rockerby pues está en la guerra eh aparece herido y aparece por allí la hermana de su mejor amigo eh y dice que su marido usa el sello madre mía y él no se acuerda de la y yo madre mía porque ella va allí buscando a su hermano porque no le dicen dónde está y yo madre mía este me lo pasé súper bien creo que me lo leí este más rápido que el que el primero pero lo doy muy rápido fue un soplo de aire fresco para la época en la que estaba eh que necesitaba ese tipo de libros y tal y me ha dado mucha pena en marzo en marzo no en mayo que me propuse leer los dos últimos y no me los había leído así estamos pero bueno ya de junio no pasa y bueno pues ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado aunque haya sido todo mmm muy exterior o tal plan muy como por encima todo pero bueno ya está error ahí sinceramente y y eso si es la primera vez que estáis por aquí os recomiendo suscribiros al canal para ver más vídeos chachis y vídeos como este dejadme en los comentarios todo lo que queráis y dándole un like obviamente y bueno pues ya con esto me despido y nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós